Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Q Noticias. En este programa te vamos a mostrar el octavo Congreso Internacional de la Enseñanza de la Biología, el tercer simposio internacional del Observatorio de la Discapacidad y la bienvenida a los estudiantes de intercambio. Así comenzamos con el programa de hoy. Nuestra universidad es sede del octavo Congreso Internacional de la Enseñanza de la Biología. Es organizado por la Asociación de Docentes de Ciencias Biológicas de Argentina. La jornada propone un ámbito para la reflexión, el análisis y el debate en torno a las problemáticas relacionadas con el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias naturales. Es un Congreso Internacional y además internacional que tiene toda una trayectoria en el campo vinculado con la enseñanza de las ciencias en toda Latinoamérica, inclusive España y Portugal, donde tenemos un número importante de asistentes y también de Brasil que asisten a este evento. Es un espacio interesante que abre este lugar donde nosotros queremos que sea la universidad, un lugar de encuentro, de debate, de generación de ideas para tratar de ir generando un mejor sistema educativo. La biología en particular es un terreno especialmente complejo e interesante porque hay muchos asuntos humanos socialmente relevantes que pueden verse desde la biología. Entonces nosotros sabemos que ha habido, por ejemplo, enfoques racistas o sexistas de base biológica. Entonces la posibilidad, la capacidad de mirar críticamente esos discursos biologicistas en relación con lo humano es de máxima importancia. Tenemos varias actividades, las conferencias plenarias, tenemos las comunicaciones orales, los pósteres, o sea, lo común de todos los congresos. El agregado es que acá se hacen talleres para los docentes que vienen de los diferentes niveles educativos, maestros, maestras, profesores de escuela media. Es un ámbito importante porque a veces las investigaciones, si bien se hacen en algunas aulas de escuela media, no siempre están demasiado articuladas. Nosotros, como grupo de investigación dentro de la universidad, estamos trabajando en las problemáticas vinculadas con la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, particularmente de la biología, en carreras científico-tecnologías, pero también, fundamentalmente, para el nivel secundario. Y, bueno, venimos haciendo diferentes eventos y participando en diferentes encuentros vinculados justamente con la problemática de la enseñanza en estos campos. La verdad que para nosotros es un orgullo. Nuestra universidad vuelve a ser sede de eventos de este tipo. Nosotros estamos convencidos que el tema de la ciencia, de la enseñanza de la ciencia, es un punto central. Y, entonces, estamos trabajando desde hace mucho tiempo. Tenemos equipos muy comprometidos con esta problemática. Y, la verdad, que muy contentos de estar hoy siendo anfitriones. El Tercer Simposio Internacional del Observatorio de la Discapacidad debate sobre el derecho a la educación, el tiempo libre, la recreación, el turismo accesible, la sexualidad, entre otros. El encuentro convoca integrantes del proyecto de investigación y de extensión para reflexionar y problematizar fenómenos asociados con la discapacidad y los derechos humanos desde diferentes perspectivas disciplinares. Se realiza en el marco del Observatorio de la Discapacidad, que es un espacio con el que contamos desde el año 2013, fundado básicamente por compañeras de terapia ocupacional, y, bueno, que fue creciendo hasta ahora, que tenemos más o menos 30, 35 integrantes. El Simposio del Observatorio genera nuevas perspectivas conceptuales, metodológicas y también ético-políticas para el relacionamiento con las comunidades y sujetos con discapacidad y, por supuesto, los procesos de resistencia y lucha ante los Estados, sobre todo en este giro conservador y neoliberal que tenemos en nuestra América. Es una temática que, la verdad, que está cada vez más consciente en la sociedad y tenemos que seguir trabajando para que así sea y para que tener una sociedad más equitativa y más inclusiva. El foco está puesto en la investigación y la generación de proyectos de extensión universitaria y, por supuesto, tratamos de articular todo lo posible siempre con la División de Salud y Discapacidad de la Universidad, que es la que más acompaña a los docentes y a los estudiantes con alguna discapacidad. Uno puede producir muy solo, muchas veces, producir conocimiento queda bastante aislado y estos espacios de encuentro generan esa potencia de lo colectivo. La potencia de lo colectivo es generar un pienso conjunto donde quizás uno va a derrumbiar por un lado y con las devoluciones, las preguntas, le dan como espacios de reflexión que son distintos, de objetivación que son distintos y son sustanciales en la vida académica. Es fundamental defender a 100 años de la Reforma de Córdoba, que es tan importante para toda nuestra América, este tema de la discapacidad. Por supuesto, hay que seguir mostrando, no solamente hacia el interior de la provincia de Buenos Aires, sino en toda nuestra América Latina, que la Universidad Pública tiene todavía mucho conocimiento, muchas prácticas y saberes para transformar las condiciones de exclusión, discriminación de la comunidad con discapacidad, pero también de otras comunidades. Nosotros estamos trabajando para terminar de que la universidad sea totalmente inclusiva y algunos detalles que todavía faltan. Estamos trabajando incluso en la modalidad virtual para trabajar con la inclusión y bueno, es una tarea que lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva recursos, pero que estamos empeñados y vamos a seguir creciendo. El programa de movilidad estudiantil de nuestra universidad recibe ingresantes de diferentes países, como España, Colombia, México, Brasil, que eligen nuestra casa de altos estudios para continuar sus carreras. Hoy tuvimos el primer encuentro con los chicos donde les explicamos cómo son los procesos de inscripción a materias, sus derechos y obligaciones como estudiantes internacionales, todos los procesos de visados que tienen que hacer para, digamos, tener una condición migratoria óptima todo el semestre y bueno, vamos a disfrutar ahora de un almuerzo con ellos. La verdad es que esta universidad cuenta con muy buen programa de materias, sobre todo porque en México no vemos como algunas asignaturas como las ven acá, entonces ese tipo de intercambios pues te hace ampliar un panorama, ¿no? Pues vengo de la Universidad de Santiago de Compostela, sí que es pública, pero bueno, allí en la pública tienes que pagar igual. Y ahora hay un problema que, bueno, quieren privatizar todo bastante, entonces la pública está ahí luchando por que siga ahí, siga teniendo la misma importancia que ha tenido hasta ahora. Esta es una de las actividades más visibles de la cooperación internacional que hace la Oficina de Relaciones Internacionales y particularmente este semestre seguimos manteniendo el mismo número de estudiantes internacionales que vienen a cursar las distintas carreras, que llega aproximadamente al número de 50. La educación es la base del éxito y de un progreso en el país, entonces pues es importante que la universidad pública tenga recursos de bien abastecida y demás, por aspectos de que pues solamente así vamos a poder tener un país progresista. Pues creo que tienen que existir las universidades públicas para que todo el mundo tenga las mismas posibilidades de formación, porque si no solo van a crecer profesionalmente la gente que tenga dinero y eso no debe de ser así. Desde que llegué al aeropuerto de Ezeiza, todas las personas muy cálidas, muy todo, me empezaron a ayudar, me asesoraron y aquí la universidad increíble, me han tratado increíble como a todos los extranjeros que hemos venido aquí a esta universidad, muy bello. La gente es súper cercana, te da todo tipo de información, todo el mundo te ofrece su ayuda, su número de teléfono por si tienes cualquier problema y todo un recibimiento muy cálido. La verdad es que enriquece muchísimo las aulas, el tema intercultural de las visiones de los distintos modelos en base a cada una de las nacionalidades de los chicos hace que las aulas tengan un plus y que al mismo tiempo contagien a nuestros estudiantes a querer tener una experiencia de movilidad internacional. Esto fue todo por el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales. Recordá que además podés encontrarnos en el campo virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana.